Y hoy me sobran motivos para amarte mucho más Aquí voy a estar para apoyarte y amarlo Cuidarlo cada día más Tirando cada obstáculo que pueda pasar Amarlo, cuidarlo cada día más No importan los demás, con los tres bastará Todo comenzó, comenzó en una mañana Tu mirada estaba fría y te notaba preocupada Mis sentidos preguntaron qué es lo que sucede Respondiste, te diría, pero créeme no se puede Al principio yo creí que esto iba a terminar Te notaba tan nerviosa y con ganas de llorar Mi corazón me confundía y no se ve ni qué pensar Si nos contamos todo que me tienes que ocultar El día transcurría y yo solo con la duda No sé lo que me pasa, siento que esto me atortura Los nervios me atormentan porque no me quieres decir No quiero discutir, pero ¿por qué estás así? Mis rodillas congeladas sintiendo que se caen Mi alma está pensando que otro hombre ya te atrae Llegó el día dos, sin ti todo sigue igual Preguntando a tus amigas con tal de averiguar Respondía, no lo sé, no nos dice nada Ya casi ni nos habla y siempre anda muy callada Llegó el día tres y yo no podía Mis sentimientos me decían que tú ya no me querías Para apoyarte y amarlo Cuidarlo cada día más Tirando cada obstáculo que pueda pasar Cuidarlo cada día más No importan los demás, con los tres bastará Llegó el día cuatro y me sentía enojado ¿Qué es lo que está pasando? Con ganas de decirte esto Que se vaya al diablo Una sensación de irte a buscar y dejarte en el pasado Una experiencia tan extraña que sentía dentro de mí No sé si era coraje o pensamiento hacia ti Llegó el día cinco y mi cabeza a punto de explotar Te pregunté nuevamente y no me quisiste comentar Después de eso con llanto fui a mi casa Entré a mi alcoba y observé solo mi espejo Todo había cambiado incluso mi reflejo Con ganas de golpearlo pero yo no gano nada Solo tengo la esperanza de que sea mejor mañana Siete de la noche y yo no podía dormir Esperando algún mensaje pero no lo recibí Una hora más pasó y cada minuto era más tarde No sé si te fallé pero me siento como un cobarde Después recibí algo que me lo aclaró Una llamada donde me decías estoy embarazada En realidad solo fue un mensaje Donde me dijiste felicidades vas a ser padre Y amarlo Cuidarlo cada día más Tirando cada obstáculo que pueda pasar Y amarlo Cuidarlo cada día más No importan los demás Con los tres bastará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!